Loco, siento que si juego solo va a ser mejor hoy De hecho, dejame usar... Dejame usar las copeticas A ver que tal me va el colegio ¡Veamos! Este mapa no, bro Y este es las primeras tres horas de la venta Ya, saliéndome de mapas, cuidado Ajá, ahora sí está, pues bueno 18 más de promedio Se puede venir hoy Me da animación, pa buena suerte, chat Tiene que ser una de las mejores animaciones Del Estreo de los Guti Y es un arma que te da por ordenar la edición bóveda del juego Crazy shit, bro No, falla la bala Uy, fuck Loco, ¿por qué? O sea, la escopeta como que se tarda mucho en disparar Tiene un Spring to Fire muy alto El Sniper también lo noto Es como que le doy a disparar Y dispara siete años después No sé si me explico Ah, damn Ya, esto tiene como que un accesorio de unas balas o como Fuego rápido Posta de calibre En puñera de precisión Cañón de combate Ah, ok Le quito el cañón Y me da más bala Y el cañón no me daba nada Así que Loco, ve O sea, disparo Hace el cerrojo Y no quiere disparar otra vez Pero, ¿por qué? Ah, ya yo no estaba ahí No salto, bro No salto Oh, bro ¿Por qué dispara? No dispara mientras que me estoy tirando el Steam, bro Qué verga ¿Por qué? Es súper raro A veces sí dispara y a veces no ¿Qué le pasa a este bato? Cuidado con el RSX 80 años para disparar, bro Te lo juro No puedes saltar Es imposible Si saltas y no disparas nunca Necesitas arrollador para poder disparar corriendo Te permite recargar mientras haces el sprint Para nada, bro Para nada Para nada Si tiene skill base Tiene full skill base, bro O sea No había visto una meta con tanto skill base en mi vida Te lo juro ¡Punto caliente! ¡Estamos primeros! ¡Fuck, bro! ¡Se lo papearon! ¡Baja confirmada! ¡Punto de reconocimiento enemigo! ¿Por qué no corre? ¡Fuck! A veces se buguea el músculo, viste A veces va lento El movimiento es muy fluido y tú lo coges grave Pero hay veces en las que el pibe se queda trancadísimo Dios mío con el rango, ¿what the fuck? Eso es guay ¡Mmm! Está malado, bro Cuando funciona una jugueta funciona Cuando funciona, funciona ¡¿Cómo?! Y cuando no funciona, no funciona No apuntes, bro Tengo que apuntar Porque si no siento que no dispara, bro Te lo juro Además apunta, no tiene buen rango Tres balas ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Pero por qué cuando hago así no reacciona rápido, bro? Dejo de apuntar y le quiero disparar y se tarda 800 años Eso sí se puede hacer un warzone, bro ¡Qué verga! ¿Cómo que hitmarker? ¿Cómo que hitmarker, bro? Luego a veces se queda trancado Está raro O sea, está bueno el boom, pero está raro, man Está raro Yo creo que su fusil no estaría mal, viste ¿Cuántos ataques llevo? ¡21! ¿Cómo, güey? Muy deep, primero con la escopeta ¡Dame! ¿Cómo que doble hitmarker? Debería de usar eso más para tirarme de cerca, viste Quiero hacer uno así, mira Y después ¡Pagata! Se tardó, bro ¿Cómo que hay en el puto? Si puedo Se le arrocha como un loco ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Cuándo funciona? ¡Futuera esto! ¡Futuera! ¡Futuera esto! ¡Suscríbete! ¡Futuera esto! ¡Futuera esto! ¡Futuera esto! Y hitmarker, vayan a dormir Yo sé que no hay otra copeta Porque si hubiese otra, ay Dios mío Quedé de primero, literalmente la persona Con más, bueno, bueno pues perfecto Doy asco, decime que va a salir, por favor Lo que va a dar mucho asco, es la triple ¿No? Si F*** bro Cañón reforzado Ok, ok Le puse mayores print fire speed Le puse un láser pa' que tenga precisión Desde la cadera La vamos muerando poquito a poquito, vamos a calmar ¿Por qué no mata ya? Tiene que ir a la piscina bro Cuando te tirai full pa'l fondo se queda trancado Si pañai la bala, es imposible que mate con esta arma O sea, se tarda mucho En hacerse rojo y reaccionar pa' poder disparar ¿Qué? ¡Oh, no tengo que hacer el pudo! ¡¿Qué?! ¡Dios, mierda! ¡Sí, mierda! ¡Matro, uno por aquí! ¡Uno, dos, y...! ¡Yo sabía! ¡Diespé! ¡Uno, dos, y...! ¡Ok, arriba! ¡Uno, dos, y...! ¡Uff! ¡A la barriga! ¡Diespé! ¡Uno, dos, y...! ¡Por abajo! ¡Por arriba! ¡Ahora! ¡Se tiró! ¡Fuck! ¡Fallé la bala! ¡Tan picadas, bro! En cualquier momento se ponen las cometas ¡Tan súper picadas! En cualquier momento se la ponen ¡Me insultáis! ¡A mí y a mi familia! ¡Ok! Bueno, si era un enemigo lo mataban, ¿o no? ¡Yuuu! ¡Fallé la bala! ¡Fallé la bala! ¡Fallé la bala! ¡Mmm! ¡Nice! ¡Supers! ¡Softé la bala! ¡Vo has tamed la bala!